a otro estado con alguien que conoció en línea. ¿Hasta dónde hemos llegado, eh? Resulta ser que una niña de 12 años, residente de Florida, tomó el automóvil de su padre y junto a una amiga viajó unos 640 kilómetros para tener una cita con una persona que conoció a través de internet, informaron las autoridades locales. O sea, la chavita de 12 años agarró el carro y dijo, vámonos. Pero viajó 640 kilómetros, que sería más o menos como de aquí a Nogales, yo creo, ¿no, caballete? 640 kilómetros. De acuerdo con la oficina de Alguacil del Condado Unión, en el norte de Florida, la menor y su amiga de 14 años de edad se entregaron a las autoridades en la localidad de Bayou, en el estado de Alabama. Según recogen medios locales, las menores se reportaron ante la policía tras ver en una gasolinería unos anuncios televisivos en los que se alertaba a la población de su desaparición y el operativo de búsqueda desplegado por las autoridades locales y estatales en Florida, Alabama y también en Luisiana. La alerta informa que las dos menores partieron la mañana del jueves desde la localidad floridiana de Lake Butler rumbo al oeste a través de una carretera interestatal hacia el área de Baton Rouge, en el estado de Luisiana. De acuerdo con el capitán adjunto del Condado de la Unión, Lynn Williams, las niñas conducían sin un adulto el vehículo del padre y la menor de 12 años y se dirigían a encontrarse con alguien que conocieron por internet. Las autoridades conocen la edad de la persona con la que las menores querían encontrarse y, según Williams, algunas circunstancias sospechosas en el plan de encuentro motivaron especial atención entre los oficiales. El caso ha sido derivado al FBI para investigación más a fondo. ¿Qué ocurrencia la de estas muchachitas viajar más de 600 kilómetros para encontrarse con alguien que ni siquiera conocían?